Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro video con Iván Colón, el Giga. Mi gente, si no lo has hecho, sígueme en las redes sociales, el Giga947. Ahí me puedes seguir en Instagram, Twitter, Twitch y también en YouTube, donde te tienes que suscribir para ver los podcasts de mejor calidad. Por supuesto, también me puedes seguir como el Giga en Facebook. Y por supuesto, suscríbete a Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. El más que te guste, mi gente. Yo voy a estar ahí. Ahora, tenemos algo bien cool. Hoy yo voy a estar haciendo un recap de lo que sucedió esta semana en el State of Play y lo que ha sucedido en el mundo de PlayStation en general. Hice también un video de Xbox y también voy a estar haciendo una Nintendo, así que todo el mundo es pendiente. Esta semana estuvo bien buena, pero antes quiero darle las gracias a mis auspiciadores y a mis partners Monster Energy, que siempre me apoyan en todo mi contenido. También gracias a la gente de Banditech, que obviamente ellos fueron los que crearon mi PC, la God Ripper, que es literalmente una herramienta más importante, porque con eso es que yo creo todo el contenido. Me voy live y hago todas estas cosas. Y también quiero agradecer a mis auspiciadores que regresaron nuevamente, Digital Appliance y Samsung, que los puedes conseguir en la Avenida Barbosa. Ahí tú puedes comprar todos tus monitores de gaming, televisores Samsung bien brutales y un montón de equipos en series de todo un poco. Te atienden brutal. Allí tú tienes garantía directamente con ellos. No tienes que trabajar con nadie externo para poder vergar con la garantía. Y por supuesto, tiene una variedad de productos brutales. Próximamente estén pendientes para mi review del Samsung Smart Monitor, que está súper cool y otras cosas más. Obviamente los televisores QN90 están también disponibles ahí, que están brutales. Si quieres algo bien nítido, que básicamente le saque el provecho 100% a las consolas de próxima generación. Y lo puedes conseguir en el 787-332-0972 o en ventas.digitalappliancepr.com Mi gente, vamos a comenzar con varias cosas que pasaron esta semana. Por supuesto, tuvimos el State of Play, donde PlayStation anunció varias cosas, algunas third parties, otras que son exclusivas de la plataforma. Pero les voy a estar hablando primero de otra cosa que salió, una noticia que salió en estos días. Y es que finalmente tenemos fecha de lanzamiento para el juego Uncharted de Legacy of Thieves Collection para PC. Este juego va a estar llegando ahora el 19 de octubre, mi gente. Esto está al lado de acá. Y va a tener un montón de funciones que vimos en otros títulos como Marvel's Spider-Man cuando lanzaron ahora para PC. Entre algunas de las cosas que tiene es que está optimizado 100% para PC. Tiene dos títulos, Uncharted 4 a Thieves' End y también tiene el juego Uncharted de Lost Legacy, que es buenísimo. Yo sé que quizás muchos de ustedes no lo han jugado. Está excelente. Ahora, algunas de las cosas bien cool que trae, tiene la opción de tu poder conectar a través de USB a tu computadora un DualSense para poder utilizar todas las funciones del control. Además de eso, también tiene framerate variable. Y una de las cosas que más me gusta a mí, porque tengo mi monitor Odyssey G9 de la gente de Samsung, pues tiene Ultra Wide. Y esto es buenísimo para este tipo de títulos. Obviamente tiene mejoras en textura, la calidad de los modelos, corre a 4K60 dependiendo obviamente el power de tu PC. Y tiene un montón de cosas bien nítidas que mejoran la experiencia de juego 100%. Así que si nunca has jugado Uncharted 4 y eres un PC gamer, estás buscando algo brutal, pues ya sabes que esto es una de las opciones que tiene ahora durante el mes de octubre. Otra cosa que vamos a estar viendo próximamente es noticias de otros títulos que van a estar llegando. Y uno de ellos, que es multiplataforma, pero se anunció en el State of Play, y yo soy súper fanático, así que yo estoy súper contento, es Tekken 8. No tenemos muchos detalles del juego, pero lo que sí mostraron, un corto gameplay, un trailer de gameplay, donde vimos a Kazuya peleando con Jin, dos de los personajes principales de la serie, padre e hijo, y eso ha sido una de las riñas grandes, anteriormente con Hayashi y Kazuya, luego con Jin y Kazuya, y de verdad que se ve impresionante. Primero todos los modelos, básicamente el background, los efectos especiales, todos son cosas que vamos a estar viendo en el juego final. Y esto es capturado directamente desde el PlayStation 5. Ellos prometieron que nos mantengamos sintonizando, porque pronto vienen con detalles adicionales del título. Se ve impresionante. Sinceramente se ve impresionante. El juego va a estar llegando para consolas de próxima generación, incluyendo el Xbox Series X, PlayStation 5 y PC. Así que definitivamente, uno de los juegos que están mirada al Tekken 8, se ve brutal. Por supuesto. Tengo que mencionar esto, porque es parte de las cosas que más me llamaron la atención de esta presentación. y es por supuesto God of War. Y God of War vimos dos cosas. God of War Ragnarok, por supuesto, va a estar lanzando ahora el 9 de noviembre. Y anunciaron que ahora el 27 de septiembre van a comenzar las preórdenes de un nuevo control, edición limitada de God of War. Esto pues obviamente va a estar disponible el mismo día del lanzamiento del juego, el 9 de noviembre. Y no tenemos precio todavía, pero sabemos como les dije, que el 27 de septiembre va a ser las preórdenes. Se ve súper cool. Los colores azul y blanco me gustan como se ven. Y también obviamente en el touchpad del DualSense, pues tiene la insignia del lobo y el oso, que representan a Kratos y a Treus. Además de eso, también recibimos un nuevo trailer narrativo, donde muestra mucho gameplay. The God of War Ragnarok, que es lo que la gente estaba pidiendo hace mucho tiempo. Está excelente. Sinceramente, ya yo estaba anticipando este juego de una manera increíble. Yo soy súper fan de God of War, pero lo que enseñaron aquí me impresionó. De verdad, que ahora mismo definitivamente es el juego más anticipado que yo tengo este año. Y yo creo que tiene mucho potencial de ser un clásico dentro de lo que son los títulos internos de PlayStation. Así que si eres fanático de la franquicia, va a estar llegando para PlayStation 4 y para PlayStation 5. Así que si eres fan de la franquicia, yo creo que es un buen momento para estar contento. Otra cosa que sucedió, que anunciaron dos títulos exclusivos que van a estar llegando también para la plataforma. Uno de ellos es Stellar Blade, que anteriormente se llamaba Project Eve. Y este juego viene para el 2023. Va a ser exclusivo de consolas para PlayStation. Y se ve cool. Se ve un juego bien interesante. No fue el juego que más me llamó la atención de la presentación, pero me gusta mucho cómo se ve. Yo creo que el juego que más me llamó la atención, que no esperamos para nada ver, además de obviamente Tekken 8 y posiblemente God of War, es el juego Rise of the Running. Y Rise of the Running va a estar llegando exclusivamente para PlayStation 5 en consola para el 2024. Y una de las cosas que habló el desarrollador es que gracias, bueno, o que por lo menos mucha gente ha hablado, es que parece básicamente un título similar a Gozo Tsushima, pero con mecánicas de acción un poquito más similares, algo como Ninja Gaiden o algo como Devil May Cry. Y se ve súper interesante. Se ve bien entretenido el título. No sabemos mucho de él, por supuesto, porque va a estar lanzando para el 2024, o sea que todavía queda mucho tiempo antes de su lanzamiento, pero aún así yo creo que se ve súper cool. Finalmente PlayStation también anunció que en las próximas, antes de que termine el mes, en algunos territorios van a comenzar con lo que es PlayStation Stars. Y esto es un servicio que ellos van a tener o como un tipo de membresía gratuita que ellos van a tener en PlayStation, donde mientras tú vas jugando, tú vas adquiriendo algunos tipos de puntuación o premiaciones donde te van a dar unos trofeos digitales que tú vas a poder demostrar no solamente en la aplicación de PlayStation, pero más adelante en la plataforma. Yo imagino que quizás de alguna manera lo integren con el PlayStation VR 2, porque de verdad que eso es súper cool. Ellos ya han hecho programas tipo así. Yo estuve hace unos años en una prueba beta de algo que no se dio, pero sí, mientras tú ibas jugando y ibas haciendo cosas en la plataforma, te iban dando como que ibas subiendo de nivel y te iban dando premiaciones digitales. un avatar para tu perfil, no un avatar, pero un icono para la imagen de tu perfil y cosas así similares. Vamos a ver cómo esto funciona, porque realmente no tenemos muchos detalles, pero se sabe que este año va a estar llegando a otros territorios, posiblemente a nuestro territorio de Norteamérica. Así que suena bien interesante. Es de esas cosas que yo creo que no tenemos tanta información, pero eventualmente vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Lo otro que anunciaron, que yo creo que también le llamó la atención a muchas personas, específicamente si eres obviamente un fan de PlayStation, es que el PlayStation VR 2, muchos medios que trabajan cobertura de gaming, unos medios selectos, pocos de ellos, tuvieron la oportunidad de probar el PlayStation VR, específicamente con cuatro títulos, incluyendo Horizon Code of the Mountain y también recién nivel 8 Village, entre ellos. Y tengo que decir que por lo menos todo lo que yo he visto en cuanto a, de la manera que la gente reaccionó a probar el PlayStation VR 2, suena bien prometedor. Primero de todo, obviamente, si no lo saben, los controles tienen haptic feedback, tienen los adaptive triggers, o sea que tiene básicamente toda la funcionalidad del DualSense, igual que el casco, también tiene retroalimentación en cuanto a haptic feedback, así que tú sientes cosas que están pasando dentro del juego, si toca agua, hoja, o todas esas cosas, tú lo vas a sentir en el control de una manera más sutil que solamente una vibración tradicional. Otra cosa que yo creo que es una de las funciones principales, este es el primer casco de realidad virtual donde tiene eye tracking. Ellos tienen un sensor infrarrojo dentro del casco donde básicamente detecta para dónde tú estás mirando. Entonces, ellos tienen algo que se llama fobated rendering donde utilizando esta tecnología que lee para dónde tú estás mirando, ese punto es donde mejor resolución va a tener y todo lo que está alrededor va a reducir un poquito. Dicen que es algo que no es notable porque obviamente tiene una reducción muy alta, HDR, 4K y todas las cosas y esto ayuda para obviamente no gastar todos los recursos de power del dispositivo o de la consola y poder tener la mejor calidad visual posible. Así que son cosas que son interesantes. Por supuesto, a este le falta muchísimo, todavía no tenemos fecha de lanzamiento ni precio, que yo creo son los dos factores principales, pero al menos ya sabemos de varios títulos, sabemos de estos juegos que mencioné, también el juego Firewall Ultra que va a estar llegando próximamente para la plataforma y todo esto me suena excelente, además de que no tiene el factor de tú tienes que tener un sinnúmero de cables conectado al PlayStation VR 2 para poder disfrutarlo, simplemente conecta un USB-C a la consola, al PlayStation 5 y entonces ahí ya puedes jugar. Así que esas son algunas de las cosas principales que salieron esta semana en el mundo de PlayStation. Si eres fanático de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, recuerda seguirme en mis redes sociales el Giga947 en YouTube, Twitch, Twitter y en Instagram y después seguirme en Facebook como el Giga y también sigue mi podcast GigaByte Podcast donde puedes estar al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming. Como siempre, mi gente, quiero darle gracias a todos los que me están apoyando, recuerden comentar, compartir y por supuesto darle like y como les digo siempre Corillo, seguí. Gracias.